Un gusto atenderles. Bueno, para nosotros también es una sorpresa. Estamos recién 15 días en la administración y hemos tenido que encontrar un poco de novedades que abarca ya la nueva administración. En el caso que usted solicita información es referente a subsidios de enfermedad que la municipalidad ha recabado información desde fines del año anterior y corresponde a más de 100 servidores municipales que no han recibido el subsidio de enfermedad por parte del IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y no han devuelto a la municipalidad. Pues la municipalidad todo el tiempo les ha venido cancelando el 100% de remuneración. ¿Esa es una conquista laboral, ingeniera? Bueno, dentro del contrato colectivo para los señores trabajadores dice aquello, que la municipalidad cubrirá cada mes el 100% de su remuneración y ellos cuando reciban el subsidio de enfermedad tendrán que devolver inmediatamente a la municipalidad, cosa que no se ha dado. Lamentablemente en cuatro años han dejado pasar estas derogaciones que no han sido recuperadas y ahora acumulativas son un poquito elevadas. O sea, desde el 2014, 2015. Desde el 2014. Hay montos, desde pequeños hasta bastante elevaditos. Hay una persona que es alrededor de más de 6 mil dólares que el IES le ha entregado como subsidio de enfermedad. ¿Cómo funciona esto? Cuando una persona tiene un reposo médico por más de tres días, en el caso de los señores trabajadores, la entidad, su patrón, le cancelará el 25% de su remuneración y el IES se hace cargo del 75% de la remuneración. En este caso, estas personas, estos señores servidores municipales han estado cobrando la totalidad de su remuneración y más del 75% que el IES les ha estado dando en calidad de subsidio médico, subsidio por enfermedad. ¿Y esos valores sabían que les llegaba a ellos en su momento entonces en general? Obviamente, el subsidio llega a las cuentas que están registradas, a las cuentas personales que están registradas por cada uno de los afiliados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que ha sido entregada por el afiliado. Hoy la sorpresa de los trabajadores y servidores municipales es de que han recibido poco en su sueldo, tienen cuentas por pagar el día a día, los gastos, lo que representan, ingeniera. Obviamente, cada trabajador, cada servidor municipal es una familia que sustenta. Pero también nos vemos en la obligación de recuperar los valores que la municipalidad ha erogado y que nos han sido devueltos por, en algunos casos, alrededor de cuatro años. ¿Por qué no se les notificó la consulta de pronto? Bueno, yo no podría contestar a su pregunta porque llevamos nosotros, recién hace 15 días, aquí tenemos los memorandos emanados por la Jefatura de Talento Humano, donde nos dan a conocer los valores y que estos ya han sido comunicados a esta misma dirección en la administración anterior. Y en algunos casos, desde el mes de enero, ya se han venido descontando en roles. ¿De qué número hablamos de trabajadores y servidores en general? Es alrededor de 120 servidores municipales. Se ha conversado con ellos, se acaban de tener una reunión, ¿cuáles son los acuerdos que se han llegado? Bueno, hace un momento mantuvimos una reunión con el sindicato, los dos sindicatos que mantiene la municipalidad, sindicatos de trabajadores de la municipalidad, en el que han solicitado al señor alcalde que se le busque una figura legal para descontarles de manera proratada, sin que afecte también el ingreso que sustenta a sus familias. Claro, porque como digo, ¿no? Hay gastos que pagar el día a día, ¿no? Por supuesto, cada familia tiene gastos que cubrir para sostenerla. ¿Qué dice el buen alcalde? ¿Qué es lo que menciona? Bueno, se mantendrá más tarde seguramente una reunión con el área jurídica para ver la posibilidad de cómo ayudarles. Y que no impacte, claro, mucho en los ingresos que perciben cada uno de los servidores municipales que están en este problema. El monto económico que ustedes tienen que entregar al IES, ¿cuánto representa aproximadamente? Bueno, no tenemos que entregar al IES. La municipalidad tiene que recuperar, porque un servidor público no puede beneficiarse con dos remuneraciones. En este caso, la municipalidad ha pagado el 100% de su remuneración y el IES también ha cumplido. Y ha cubierto con la parte que le corresponde, el 75% como establece la ley. Llega alrededor de más de 50 mil dólares, 54 mil 912,66 que la municipalidad tiene que recuperar. Gracias, ingeniero. Te agradezco mucho.